Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y hoy habrán visto que nuestras invitadas pues directamente vienen las dos de rojo como Dios manda, como Dios manda pero atención que yo quiero que me haga una rápida análisis el señor Paz de una noticia que dice directamente que llega a España Nostradamus profecía sobre la separación de Cataluña de España y su conversión en la primera república islámica de Europa atención amigos a esta posibilidad que cada día es más cercana ya hemos leído la profecía que hizo Nostradamus señor Paz, al paso que vamos Cataluña tiene cada día más posibilidad de separarse de España porque se lo está poniendo en bandeja de plata el presidente de gobierno pero claro también tiene muchísimas posibilidades de que una vez alcanzada la independencia se convierta en una república islámica Cataluña que nunca ha sido independiente aunque los delirios de los independentistas hablen de tal cosa tienen un porcentaje de población de origen islámico abrumador quizá el más alto de cualquier otra región de España que es Cataluña pero además lo tienen porque ellos eligieron tenerla porque ellos gracias a los odios al resto de españoles o aparte del resto de los españoles preferían que vinieran marroquíes a que vinieran castellano manchegos extreminos o andaluces qué horror, qué ordinaried pensarían ellos pues ahora están teniendo lo que ellos han ido gestando un volumen, un porcentaje de población islámica y además, y en esto yo difiero de otros analistas de unos fondos culturales islámicos muy concretos por países, el mayor número de origen islámico es Marruecos, Argelia, Senegal y Bangladesh es decir, de fondos culturales que están trayendo unas problemáticas que son ajenas a Europa que tienen unos usos y costumbres enteramente diferentes a los acostumbrados en Europa que traen unas problemáticas muy concretas y que de independizarse pues no sería ninguna tontería pensar en que el siguiente paso fuera pudiera ser convertirse en una república islámica no es ninguna estupidez Pues amigos, no sé si tenemos el vídeo el vídeo de lo que ha pasado directamente la batalla campal de Magrebís directamente que han sembrado el pánico en una discoteca de Gerona atención a estas imágenes porque son imágenes, ya avisamos son imágenes informativas no tienen ningún otro fil simplemente de que la gente sepa lo que ha pasado en Gerona veanlo ¡Veanlo! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues ahí tenemos amigos, imágenes muy duras, la verdad que los porteros pues directamente han recibido golpes por todos lados. Una violencia fuera de lo normal, señora Ruiz, y una violencia que simplemente porque no les dejaron entrar en la discoteca. Bueno, actos vandálicos los hay, no solo en Gerona, en todo el territorio español y para eso están las fuerzas del orden, para mantener la paz y el orden, pero vamos, esto no creo que sí sea llamativo más allá que el origen de estas personas violentas, que los tenemos todos los días y no creo que sea algo a destacar. En cualquier caso, a lo que decía sobre la teoría de Nostradamus, sobre este caso si en Cataluña fuera el primer orden, hay muchos lugares europeos en los cuales son repúblicas ya, o sea que me parece que ya falla esa visión, porque si tenemos Bosnia, Herzegovina, Albania, Montenegro, son repúblicas islámicas o en el caso de Bulgaria, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Albania y son repúblicas. Ya, pero Montenegro no. Montenegro no, pero en cualquier, sí, es una república, Montenegro es una república. Sí, pero no islámica. No, islámica no, me refiero a población, como alta población que es... Pero vamos a ver, pero Albania sí, en cualquier caso, ya la idea de primera república falla. Otros países con población musulmana, muchos más que España y que Cataluña, pues tenemos Alemania en primer lugar y tenemos luego a Francia, o sea que difícilmente, en cualquier caso, condenar los actos vandálicos que siempre es... Pero Bosnia no es una república islámica. Islámica no, pero que tiene la mayoría de su población... Lo que dice Nostradamus de que Cataluña se va a convertir en la primera república islámica en Europa. No, de verdad que Nostradamus no es algo de... Porque falla y siempre se ha querido ver más cosas. También dijeron que se ha acabado el mundo cuando hubiera dos papas. No se ha acabado el mundo y hemos tenido la situación de los papas. Bueno, también hablo de las torres gemelas y de Hitler y de Franco. Y sobre todo a hechos consumados que entonces se intenta ver, que efectivamente intentó dar, pero adelantar. Porque ha acertado muchas cosas, vamos. Pero sobre hechos ya realizados, no sobre hechos futuros. Es decir, cuando ya han pasado se determina que sí. Pero ¿cómo que he hecho futuros? Si Nostradamus es del siglo XVI y hizo la... Me refiero que cuando ha ocurrido, por ejemplo, en ese mismo momento, torres gemelas, un hecho que es presente... Pero ahí habla Nostradamus, habla perfectamente de eso. O por ejemplo de Napoleón, habla directamente que nacerá un príncipe. No será príncipe, sino carnicero. Nacerá cerca de Italia y de Francia y hará temblar a España, Italia e Inglaterra. Sí, ¿y cuándo se ha visto eso que se ha formado? ¿Una vez que ya ha pasado el hecho? No, pero ¿cómo es hecho? Si lo hizo 300 años antes de que pasara. Que no me estás entendiendo. Que interpretamos o Nostradamus cuando pasan los hechos, no con anterioridad. O sea, una vez que han pasado... Este señor lo está interpretando con anterioridad. Que ya lo sé, lo que te estoy diciendo es que cuando vemos... Es que todavía no te entiendo. No, no me estás entendiendo. Que cuando interpretamos que acierta, cuando suceden los hechos. O sea, tú estás aventurando, o lo que dice la noticia, que es a futuro que Cataluña va a ser la primera república. Todavía no ha pasado ni pasará. Yo no hablo de Nostradamus, yo lo que hablo es de una realidad. Y es que eso está ocurriendo en España. Eso, eso. Y que no son chicos nuestros, son chicos de Jovenlandia. Y como no queremos ver la realidad, porque la negamos de manera sistemática, pues no entendemos lo que está pasando aquí, que allá está pasando en Suecia, que está pasando en Bruselas. Y yo no quiero que en España sucedan estas cosas y que en mi tierra no se pueda salir a la calle o que yo como mujer no pueda pasear con los pantalones que me dé la gana. O no quiero ver a chicos de Jovenlandia dando una paliza, porque el problema que tienen es que vienen de culturas que son incompatibles con la nuestra, porque además el concepto de violencia es diferente y aquí se creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y hasta que no entendamos lo que está pasando y lo que puede pasar y dónde vamos, yo creo que no vamos a poner ninguna solución. Y es hablar de las cosas clarito. Nada más. Pues vamos a continuar, amigos. Y vamos a hacer referencia a esta noticia. Bueno, primero vamos a presentar a doña María José Bosch. Buenas noches, María José. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches a todos nuestros contertulios y, por supuesto, a todos nuestros telespectadores. Bueno, María José, amigos, viene con una serie de noticias que son brutales y que, lógicamente, afectan a nuestro jefe del Estado. La primera de todos es el análisis que hacen en Hispanidad y que dicen lo siguiente. Dice, ¿con qué fuerza moral va a defender Felipe VI la unidad de España? María José, ¿a qué se refiere esta noticia de Hispanidad y de qué habla, precisamente? Bueno, pues como queda poco tiempo, vamos a intentar resumir las cosas. Esta noticia, fundamentalmente, nos habla de la felicitación navideña que ha tenido el rey Felipe VI y la reina Leticia, que, como todos sabemos, y si no, aquí estamos nosotros para contarlo, pues es una felicitación muy laica, el matrimonio y sus hijas. Sin embargo, el rey emérito y la reina emérita han felicitado con un cuadro de murillo, concretamente la adoración de los pastores, donde, pues como todo el mundo sabe, aparece el centro de esta celebración que es el niño Dios, el niño Jesús. Y esta noticia, que es larga, pero que yo sintetizo en el tiempo que tenemos, le plantea de alguna manera que si los reyes no creen en la Navidad, si no quieren tener ningún símbolo que hable de estas fechas, con un marcado contenido religioso, como no puede ser de otra manera, pues de alguna manera este medio dice que no se molesten, pues que no feliciten la Navidad. En cuanto a la unidad, hablan de España, un país católico, donde los símbolos religiosos juegan un papel importante y nuevamente se recrean sobre esa felicitación hiperlaica del rey Felipe VI y de la reina Leticia, donde verdaderamente no hay ningún símbolo. Vamos, que daría igual esta felicitación que la de una universidad ridícula que felicita a las Pascuas hablando del final del otoño. Usted se refiere directamente con la Universidad Complutense. Que no me acordaba. Muchísimas gracias, Jesús. Que han hecho directamente un estercolero de ella, porque felicitar la Navidad diciendo feliz final de otoño. Vaya, si usted hace el puñeta. Pero vamos a continuar, porque hay otra noticia que yo creo que es muchísimo más importante, muchísimo más llamativa que se saca, que dice que el CNI ha estado investigando las aventuras de cama de Leticia durante el matrimonio con Felipe VI. A ver, María José, aquí sí que hay muchísima más, miga. Porque claro, el CNI depende... ¿De quién depende, María José? ¿El CNI de quién depende? De Sánchez, claro. Pero no te vayas a creer, porque esta noticia fundamentalmente te va a descubrir... Tú sabes que es, y nuestros tres espectadores, que el CNI estuvo investigando también los saltos de cama del señor Urdán Garín, que debió de tener los suyos. Pues fundamentalmente habla de una mujer de una supuesta espía rusa de la KGB, que tuvo un idilio con Iñaki Urdán Garín, que quisieron desestabilizar el matrimonio, pero que su mujer, Cristina de Borbón, pues muy inclinada hacia las infidelidades de los borbones, la verdad es que perdonó. Y dirás tú, ¿y esto qué tiene que ver? Pues la verdad es que no tiene que ver nada o tiene que ver mucho. El CNI investigó a Urdán Garín de la misma manera que está investigando a la propia Leticia. Esta noticia tiene muchísimo que ver con las publicaciones que haría Jaime del Burgo en la red social X antes Twitter. Recordaremos, por supuesto, la que tuvo que ver con la imagen de la reina Leticia con una pasmina tocándose el vientre en un aparente embarazo donde decía amor, llevo tu pasmina, es como sentirme a tu lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí tuya. Pero un momento, porque esto tuvo más. Jaime del Burgo describe el romance de la reina Leticia detallando un episodio que habría tenido lugar, ojo, ojo, entre 2002 y 2004. Voy a leer literalmente. Tumbados en la misma maca, bajo el porche de la piscina, enfrentados, Leticia me dijo te amo y le respondí te amo. Ojo ahora, la última vez que nos lo dijimos fue el 20 de mayo de 2004 en El Latigazo, un restaurante próximo a Zarzuela. Aquel instante en la maca fue uno de esos en que la vida da un vuelco, escribió el abogado, 20 de mayo de 2004. Quiero recordar que el enlace entre la entonces periodista Leticia Ortiz Roca Solano y el entonces príncipe de Asturias Felipe de Borbón tuvo lugar dos días más tarde. ¿Cómo fue la despedida soltera? En ese mismo hilo de la publicación escribió, esa misma noche continuó nuestra relación amorosa. Interrumpida años antes porque el amor siempre estuvo. Desde nuestro primer viaje a Venecia en 2002, viajamos a Cabo Verde, a Grecia en crucero, a los Estados Unidos, a la Campiña en Inglaterra, a la Provenza en Francia. A partir de aquí él interrumpe sus mensajes porque además dice que es amenazado de muerte. Creo que en tu poder, Jesús Ángel, tienes un Twitter del mismo Jaime del Burgo. Quizá nuestros compañeros también puedan ponerlo en pantalla. El Twitter dice lo siguiente, la verdad saldrá probada, documentada. A mí me toca contarla y al que se sienta injuriado que acude a los tribunales, que para eso están. Los españoles tienen derecho a conocer quiénes nos representan por herencia o elección. ¿Qué hay detrás de los focos? La escenificación y la actuación. Dice, ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para la cargo de presidente. Enmienda número 22 de 1951 en Estados Unidos porque el poder corrompe. Podemos desentricicarnos y sanar, enterrar para siempre la España cañita con que Goya nos retrató magistralmente prosperar. No, bueno, esto es un poco lo que dice el tuit. La primera parte era lo importante. La primera parte. Pero yo quiero preguntarte por esta noticia. Bueno, primero lo que ha salido en París más, porque esto es un auténtico escándalo a nivel internacional. Ahí la tenemos, amigos. Es brutal la revista lo que saca. Y luego lo que dice directamente la prensa extranjera. Dice, ¿quién es el responsable del escándalo de la reina Leticia y Felipe VI según la prensa británica? Ahí lo tenemos. Según la prensa británica, María José, ¿quién es el responsable del escándalo? Bueno, según los medios ingleses parecen tenerlo absolutamente claro, claro meridiano. Bueno, apuntan al rey emérito, a Juan Carlos I, como el responsable de todas estas noticias que podrían desestabilizar a la monarca. Alguien puede preguntarse por qué. Seguramente no, pero si hay alguien, aquí estamos nosotros para contarlo. Como todos saben, pues el rey emérito tuvo que exiliarse, con sus comillas, a los emiratos árabes. No son pocos los que apuntan a la reina consorte como la responsable. De hecho, parece que el rey emérito tuvo que marcharse ante las posibles amenazas de ser procesado. El caso es que podría ser que el rey Juan Carlos I estuviera enormemente resentido, no solamente por esta circunstancia, sino porque, como bien es sabido por todos, desde que la reina llegó a Palacio, la realidad es que, por algún motivo que cada uno encontrará su respuesta, la familia se ha ido distanciando. Y el rey Juan Carlos I, lejos de España, allende nuestras fronteras, estaría el hombre poquito escocido con esta circunstancia. Y aunque esta noticia no habla de esta circunstancia, así que la propongo por aquello de que donde las dan, las toman y que ya eres bueno. Recordemos que también se apuntaba a la reina Leticia en su momento todas las noticias que salieron en torno a las infidelidades del rey emérito con Corina, esa individua que, por cierto, alguno tendría que preguntarse, ¿verdad?, ¿por qué tuvo esa relación el rey emérito? Pues amigos, han escuchado a María José y yo voy a recomendar, pues, Colacel. No sé, para quién de la familia real o por Jaime del Burgo. Colacel anti-hós, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-hós de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la atropolastina. Confía en Colacel anti-hós, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y amigos, se nos acaba prácticamente el tiempo, me lo voy a dejar 20 segundos, pero me pide a la mano a doña Ana Ruiz que quería hacer un matiz. No creo que sea una campaña del rey emérito, más bien parece que es una campaña para deslegitimizar al rey y viene por la extrema derecha, o sea, cuando os han estado... Ah, os autodenomináis de la extrema derecha, perfecto. Bueno, esas campañas en Ferraz llamándole Felpudo, Felpudo es esto. Y ya para terminar recordamos la Constitución Española, artículo 8, lo que decía el señor Pat, era el rey jefe del Estado, le corresponde el mando supremo de las fuerzas armadas, así como previa autorización por las Cortes Generales y declarar la guerra y la paz. Y determina... Tengo que cortar, tengo que cortar porque estamos fuera de tiempo. No, lo digo porque esta campaña es para deslegitimizar al rey. Pero bueno, ya queda claro, eso es su opinión. María José, buenas noches. Muy buenas noches Jesús, muchísimas gracias. Y deja de deslegitimar al rey. Bendito sea Cristo. Doña Ana, seguiremos deslegitimando al rey. Pues no sé cómo vendrá. Según yo, sí. Sí, estamos deslegitimando, por contar las infinidades de Leticia, deslegitimamos a la ley. Si no hace el suficiente frío será culpa de la extrema derecha y si llueve también. Bueno, a mí me encanta la Navidad, me encantan los Christmas y le deseo una feliz Navidad a todos. Pues amigos, me despido de todos los invitados. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden, resistir y vencer, que el sátrapa se le está acabando el tiempo. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!